Un placer saludarles, soy Albert Piñe y estamos con Freddy Fermín, posiblemente campeón bate y novato del año del Bebol Venezolano. ¿Cómo sientes jugar en Venezuela? No, mira, fue... Gracias por la oportunidad, primeramente, bien contento, siempre quise jugar aquí en mi país, bien bonito, la pasión, mucho talento, mucho nivel, y no, de verdad bien contento y aquí estamos, gracias a Dios se están dando las cosas. Dice que la esperanza es lo último que se pierde, en tu caso, 27 años ya, poder jugar este año en las Grandes Ligas, ¿qué se siente? Mira, como dije en la entrevista pasada, tenemos meta, tenemos meta y gracias a Dios tengo la mente fuerte y gracias a Dios he visto hacia adelante y bueno, trabajo duro, enfoque, confianza, se han dado las cosas. ¿Cuántos años fueron en este caso en Ligas Menores? Eh, siete años, siete años en Ligas Menores y bueno, nunca es tarde. Freddy, muchas veces ya llegaste a las Grandes Ligas, pero ¿de dónde salió Freddy? ¿Cuándo jugó? ¿A qué edad empezó a jugar mi gol? Mira, yo empecé a jugar a los cuatro años, en Criollitos de Venezuela, yo soy de Bolívar y no, yo empecé desde muy chiquito y siempre me ha gustado, jugaba fútbol, jugaba béisbol, pero me escoge por el béisbol. ¿Por qué? Me gustaba, me gustaba desde pequeño, mi papá me lo incultó en la mente y seguí jugando y hasta ahora me sigue gustando y como dicen por ahí, sigue vicioso. ¿A quién la miraste cuando eras niño? Eh, Iván Rodríguez, me gustaba mucho, como jugaba, eh, Yadiel Molina, sí, sí, me gustaban esos fútbol, hasta el mismo Salvador, yo vi cuando debutó y bueno, gracias a Dios estamos al lado de él. Hablando de Salvador, ¿cómo compartes? ¿Cómo es la relación? Dicen que es un líder en este caso de los Reales de Kansas City. Sí, es un líder y mira, bien contento, me da muchos tips, me ayuda en el terreno, cómo vamos a trabajar y yo, claro, yo lo escucho, mucho respeto hacia él y de verdad, no, bien contento de estar al lado de una persona de ese calibre. Cuando te llamaron, te dijeron diciendo, vas al equipo grande, dormiste ese día, ¿cómo fue? ¿Cómo viviste esa experiencia? Mira, eso fue en AAA, me acuerdo que me dijeron después del juego un domingo, oye, vas a hacer Grandes Ligas, me metieron a la oficina, vas a hacer Grandes Ligas, me puse a llorar, me puse a llorar, como dije, pues un sueño que tenía, se cumplió y bueno, esperaba otro momento con el favor de Dios. Todavía no tengo el primer Lig en Grandes Ligas, pero pronto llegará. Viniste a Venezuela, ¿con qué objetivo? Diciendo que viniste a mejorar. Eh, mira, mejorar, tratar, es quechar, es mi primera, primera meta, seguir quechando, quechando y trabajar con los pitches, seguir viendo pitches y trabajar sobre los bateadores, cómo trabajar, cada bateador que se enfrente y no, para mí eso es lo que yo vengo a trabajar. Vi que en la otra entrevista dijiste que no tenías limitaciones de jugar en esta temporada, ¿pensaste o bueno, te imaginaste poder tener una temporada como esta? No, mira, o sea, me imaginé, fue ayudar al equipo a lo que yo pueda y eso es lo que estamos, pues es la meta, da lo mejor de mí en cualquier momento, no, pero gracias a Dios se están dando las cosas. Poder compartir esta temporada, fueron breves, pero nombres como Gleyber Torres, Eugenio Suárez, ¿qué pudiste aprender de ellos? No, mira, la unión del equipo, la unión, ellos trajeron más vibra al equipo y eso, para mí esa es la clave de nosotros, el ambiente que tenemos, la vibra afuera, dentro del terreno, para mí esa es la clave de nosotros porque estamos aquí. Pensando ya en 2023 estos resultados, ¿qué buscas en relación con los reales de metas objetivos? Ya dijiste tu primer hit, pero ¿qué más objetivos personales buscas en la próxima temporada de la Granada del Liga? Mira, como te dije, tratar de ayudar al equipo a lo más que yo pueda, yo quiero que el equipo llegue a lo más alto y ese para mí es lo principal. Ya por último, ¿significado de jugar con leones de Caracas, vestir esta camiseta? Campeones, jugar, buscar campeonato, ese para mí es el significado, los gloriosos leones, representar el campeonato. En este caso que se va a jugar la Serie del Caribe aquí en Venezuela, ¿tiene un ánimo extra? Claro, para eso lo estamos haciendo, representar a Venezuela y para mí significa eso, campeones, campeones. ¿Qué mensaje en este caso le puedes dar a todos esos niños de Venezuela, en especial de Ciudad Bolívar, que en los últimos años han salido de grandes ligas? No, mira, que si tienen algo en mente, no dejen de soñar y que sigan por el buen paso, siempre enfocados hacia adelante y verán que se darán las cosas. Bueno, mucho éxito Freddy, bueno, ojalá que pueda ser campeón mate y no va todo el año.